Y bueno, según se lo hemos ido presentando, cada vez es más frecuente ver la presencia de algunas especies que antes no se veían cotidianamente en las costas veracruzanas. Mis compañeros periodistas Alejandro Ramírez y Víctor Medina Piña documentaron este avistamiento. La Isla de Sacrificios, símbolo natural de Veracruz, marca el punto de referencia por donde son frecuentes los avistamientos de delfines. Se ha documentado que la presencia de estos mamíferos cada vez es más recurrente y cada vez más cerca a la línea de costa. A bordo de una embarcación de pescadores, poco después del amanecer, detectamos a una familia de delfines nariz de botella justo atrás del recinto portuario de Veracruz. ¡Wow! ¡Qué increíble estar aquí viendo este regalo que nos da la naturaleza maravilloso! La manada de delfines, que es como se define a esto, por tratarse de mamíferos, por varios minutos nadaron en círculo por la zona. Nadan en círculo a una velocidad de entre 5 y 11 kilómetros por hora, que es la técnica que utilizan para alimentarse del cardumen de peces debajo de estas aguas. El golpeteo de la cola sobre el agua es parte de la técnica de caza para crear un efecto burbujeo y hacer más fácil la captura. Durante más de media hora, frente a Veracruz se dejaron ver y dejaron escuchar su respirar a través de su espiráculo. La presencia de estos bellos ejemplares, delfines de la especie nariz de botella, cada vez es más frecuente, afortunadamente, en esta zona del Golfo de México, frente a las costas de Veracruz. Más presencia, sí, siempre ha habido en esta zona, tanto para llegar a comer y todo esto, pero siempre han permanecido aquí en esta área. No es porque ahorita, con la cuestión del coronavirus, llegan arribados, pero siempre han permanecido aquí. Hay una que es mocha, esa tiene años de estar aquí. Más de 20 delfines nariz de botella que llegan a pesar entre 150 y 650 kilos y medir entre 1.5 y más de 3 metros de largo, nadaron sin temor por el lugar. Pues es muy bonito, la verdad, nosotros tenemos la oportunidad de verlo día con día, cuando salimos a la mar a pescar o a cualquier momento las encuentras aquí o allá afuera, también cuando vamos a la pesca de Huachinango, que es varios millas adentro del mar. Ahí también las vemos y se ponen a jugar con la lancha, les gusta andar ahí por nosotros. Igual las encuentras en la orilla del mar y todo, no tiene nada que ver. Las toninas, como le llaman los pescadores, es una especie protegida, por eso es que cada vez son más frecuentes los avistamientos. Es por eso que estos inteligentes animales saben que la presencia de pescadores no implica riesgo, implica la presencia de alimento. Imágenes de Alejandro Ramírez Hernández, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Más información www.más 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 información www.m